Una buena forma para usar nueva precisión de medida para premiar una casa o un proyecto como este material que miramos tiene exactamente 16 pulgadas de separación de así de abertura ponemos así entonces ya este metal lo agarra en 16 pulgadas ya no necesitas medirlo 16 ya agarra así lo apretamos así para que no se mueva y tornillo, tornillo o clavo pero esta vez lo va a hacer y ya queda el tornillo y así y sigue lo mismo sigue lo mismo cada 16 la madera cada 16 entonces ya quedan exactamente los 16 para que no se esté moviendo la madera ponemos tornillo y así igualito y así igualito y así igualito 16 y así igualito Gracias.